La alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, la señora Bachelet condenaba el uso de la fuerza excesiva por parte del régimen madurista en manifestaciones antigubernamentales de años anteriores. Bachelet presentó hoy en Ginebra, en Suiza, el duro informe sobre su visita de tres días a Venezuela la pasada semana. La alta funcionaria alertaba sobre la erosión del Estado de Derecho en la nación suramericana. Nuestro informe señala a los ataques contra opositores políticos reales o aparentes y defensores de los derechos humanos, que van desde amenazas y campañas de desprestigio hasta detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos, violencia sexual y desaparición forzada. Graves violaciones a los derechos fundamentales en Venezuela. La alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, las ratifica mediante de un informe y a viva voz. Bachelet condenó el uso de la fuerza excesiva por parte del régimen madurista contra la disidencia en pasadas manifestaciones antigubernamentales. También denunció persecuciones, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y violencia sexual en el país. Mi oficina también ha documentado el uso excesivo de la fuerza en el contexto de las operaciones de seguridad por parte de las Fuerzas de Acción Especial, con asesinatos múltiples, principalmente de hombres jóvenes. Muchos podrían constituir ejecuciones extrajudiciales y deberían investigarse a fondo con la responsabilidad de los perpetradores. Bachelet, quien visitó Caracas y se reunió con Nicolás Maduro y el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, hace 16 días, se refirió nuevamente al caso del capitán venezolano Rafael Acosta Arevalo, torturado y asesinado el pasado sábado. La muerte bajo custodia hace seis días de Rafael Acosta Arevalo, un capitán de la marina retirado, supuestamente después de la tortura, es profundamente lamentable. Sé que se inició una investigación y se arrestó a dos oficiales militares de contrainteligencia. Sin embargo, existe un patrón de informes de tortura en Venezuela en el contexto de detenciones arbitrarias. Sobre la crisis económica que atraviesa la nación, la peor registrada en su historia, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU dijo de nuevo que las sanciones contra el régimen empeoran el panorama. En cualquier caso, las últimas sanciones económicas están exacerbando aún más los efectos de la crisis económica y, por lo tanto, la situación humanitaria. Pero el régimen rechazó el reporte de la Alta Comisionada. Desestimó el estudio porque asegura que no cumplió la rigurosidad metodológica. El contenido de este informe, dominado por una visión selectiva y parcializada, un escrito carente de rigor científico, con graves errores metodológicos y que parece un calco de informes anteriores. Nuevamente, desde la Cancillería, intentan decirle al mundo que en Venezuela no existe una crisis. En Venezuela no existe una crisis humanitaria. Como muchos países, padecemos problemas económicos asociados a diversos factores. Organizaciones internacionales pro derechos humanos instaron a Michelle Bachelet a que remita el documento de 18 páginas a la Corte Penal Internacional para que se inicie un proceso penal contra los funcionarios del régimen. A esta hora, nos acompaña Tamara Tarasio, que ella es investigadora senior para las Américas de Human Rights Watch. Tamara, buena tarde, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Idaña. Evidentemente, la presentación oficial del informe era algo que esperábamos después de haberlo leído el día de ayer, por lo menos lo que se ha publicado. Bachelet identifica con claridad, habla de torturas, asesinatos extrajudiciales, manipulación política con las cajas CLAP, que contienen alimentos, con el carné de la patria, entre otras cosas que menciona. ¿Cubrió las expectativas para Tamara Tarasio, por ejemplo, tan empapada de la realidad venezolana y que ha trabajado en varios informes en relación a la crisis? Idaña, yo creo que este informe refleja los principales y gravísimos problemas de derechos humanos. Como decías, tiene información clara y contundente sobre las torturas, las ejecuciones extrajudiciales, toca el tema de la migración y los más de cuatro millones de refugiados, habla de la crisis humanitaria, la falta de acceso a medicinas, a salud. Creo que es un buen reflejo de la realidad en Venezuela, que se ha hecho sobre la base de un trabajo muy duro que hicieron los miembros de su equipo durante los últimos meses. Creo que falló en la recomendación, porque este diagnóstico requiere una acción mucho más contundente del Consejo de Derechos Humanos que es la que recomienda el informe de Bachelet, que por lo demás ya fue recomendada en un informe previo a su oficina. Entonces lo que esperamos es que toda esta información, por un lado, sirva para movilizar al Consejo de Derechos Humanos para que adopte en septiembre una resolución y cree una comisión de investigación, que es una estrategia del Consejo para los casos más graves de violaciones de derechos humanos. Y lo otro que me parece que es muy importante es que esto es un resumen. Evidentemente tienen 500 entrevistas, tienen muchísima más información que la que está plasmada en esas 17 páginas y esperamos que toda esta información eventualmente sea pública y que además la oficina la comparta con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que está investigando la situación en Venezuela. Bueno, varias cosas, Tamara, de las que me estás diciendo. Vamos con este punto de la Corte Penal. ¿Por qué es importante que la comparta con la Corte Penal? Es decir, el informe es público, cualquiera puede enviarlo a la Corte Penal. ¿O hablamos de ese grueso informe que no se ha publicado todavía y que entiendo, la señora Bachelet, se reserva el derecho de hacerlo público o no? Así es. Hay una parte interesante del informe público que lo que dice es que estas violaciones de derechos humanos podrían constituir persecución política y que esto requiere más investigación para determinar la responsabilidad estatal y la responsabilidad penal individual. Eso dice expresamente el documento que es público. Y esto indica, estos son los estándares, que esté evaluando la Corte Penal Internacional. Obviamente cualquiera puede agarrar el informe público. La misma gente de la Fiscalía, la Corte Penal, lo puede bajar de Internet y lo debería estar evaluando. Pero lo que es muy valioso y solo tiene Bachelet y su equipo es la información que da lugar a este informe. Los más de 500 testimonios, la información sobre torturas, sobre los casos de ejecuciones extrajudiciales. Es decir, toda esa información es muy, muy valiosa y debería compartirla, aunque sea confidencialmente, con la Fiscalía de la Corte Penal. Hay un dato que trae este informe que se refiere a las 7.000 muertes bajo la clasificación, clasificación entre comillas, de resistencia a la autoridad que se han producido desde el 2018. Organizaciones como Human Rights Watch subrayan la importancia de esta clasificación. ¿Por qué, Tamara? Estos datos son muy importantes porque es la primera vez que estamos ante cifras oficiales. Si tú ves la nota al pie de estos datos que cita el informe, es información provista por el gobierno de Venezuela, por las autoridades venezolanas. Hasta ahora estuvimos tratando de descifrar de cuántos casos estamos hablando. Cuando se había denunciado información que dio a conocer Luis Ortega Díaz cuando se había salido del gobierno sobre datos de ejecución. Esta es la primera vez que el gobierno da a conocer datos sobre la cantidad de personas que murieron a manos de agentes del Estado. Y esto de la mano con las denuncias que recaba este informe y que nosotros y otras organizaciones venimos recibiendo de ejecuciones extrajudiciales cometidas, no solo por FAES, que es lo que ahora tiene más noticias, sino hace tiempo ya por Fuerza de Seguridad, incluyendo el 6CPC, que es la Policía de Investigación. Todo esto junto eleva las alarmas sobre la magnitud de la cantidad de ejecuciones extrajudiciales que se podrían estar cometiendo en Venezuela. ¿Refleja entonces, Tamara, de una manera fidedigna lo que recoge este informe la tragedia venezolana? Sin ninguna duda, la información que está ahí refleja la tragedia de la realidad venezolana de todos los días. Lo que creo que hubiera sido mejor incluir en este documento es una referencia más clara de la responsabilidad del régimen de Maduro en todo esto. Hay, por ejemplo, en el tema de la crisis humanitaria, hay una clara referencia a violaciones de derechos a la salud, a la alimentación, a la situación en el país, pero no hay una referencia inequívoca sobre qué hizo y qué dejó de hacer Maduro y las autoridades venezolanas bajo su mando para contribuir y empeorar la emergencia humanitaria. Esto no se trata de violar la implementación progresiva del derecho a la salud o el derecho a la alimentación. No se trata de no avanzar lo suficiente. Pero quizás esto entre en eso que referías anteriormente, de continuar con una investigación que lleve a establecer las responsabilidades individuales de lo que aquí se dice. Exactamente. Por eso este análisis es tan importante, porque esto es lo que justifica la necesidad de una comisión de investigación. Poder evaluar toda esta información a la luz de quién es responsable de esto, porque bien sabemos que lo que está pasando en Venezuela en materia humanitaria es una emergencia humanitaria y no es producto de un desastre natural. Ahora, Tamara, por otra parte, esta comisión de investigación tendría que nombrarla el Consejo de Derechos Humanos. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quiénes conformarían esta comisión? El Consejo de Derechos Humanos adoptó en septiembre del año pasado una resolución, la primera resolución sobre Venezuela, donde le dio a la alta comisionada el mandato de presentar un informe oral en marzo, un informe escrito ahora y un último informe oral en las sesiones de septiembre. Y allí se acaba formalmente este mandato de la alta comisionada. Entonces, sería en septiembre el momento en el cual la Comisión de Derechos Humanos establezca una nueva resolución en la cual crea esta comisión de investigación, el Consejo de Derechos Humanos, perdón, crea una nueva comisión donde personas independientes tengan el mandato de investigar las gravísimas violaciones de derechos humanos, que ha ocurrido en casos como Siria en el limón. Una última pregunta, Tamara. Hay una crítica que se hace a este informe. ¿Quiénes hacen las críticas? Señala, de alguna manera, legitimar políticamente al régimen como un interlocutor al establecer un plan de trabajo de dos años y una evaluación dentro de seis meses. ¿Esta crítica es válida? Finalmente es el que está del otro lado, ¿no? Sí, el gran problema aquí es cuánta confianza tenemos en el interlocutor que tenemos del otro lado. Y el caso de Acosta, por ejemplo, el capitán Acosta, que fue torturado y asesinado en manos de las fuerzas de seguridad venezolanas, en el momento que Bachelet se estaba yendo de Caracas, creo que demuestra que el interés de las autoridades venezolanas de genuinamente trabajar con su oficina no es muy genuino. Yo no soy muy optimista de que vayan a cumplirse esos compromisos y creo que la manera de establecer las reglas del juego claras es mencionando claramente quién es responsable de esto. Entonces uno no deja de decir las cosas para mantener ese diálogo o ese plan a futuro. Si uno plantea un diagnóstico... No escucho a Tamara Taraciuk, he perdido su audio. Conversamos con Tamara Taraciuk, investigadora senior para las Américas de Human Rights Watch. Y hacemos una evaluación desde su punto de vista de lo que trae este informe, de su contenido, de la importancia y de lo que aquí en adelante pueda suceder o esté pautado en la hoja de ruta. ¿La tenemos? Lamentablemente perdí el audio, Tamara. ¿Decías? Yo lo que estaba diciendo es que me parece que es difícil confiar en las intenciones de las autoridades venezolanas y que el caso del capitán Acosta que fue torturado hasta matarlo días en los momentos que Bachelet se estaba yendo de Caracas demuestran que el imperio no es muy genuino. Y la manera de evitar esta negociación es estableciendo claramente las reglas del juego. ¿Qué es lo que pasa y quién es responsable? Y sobre la base de eso pensamos cómo avanzar. No negociar en función de un diálogo o de una reconciliación. Porque si no tenemos el diagnóstico claro, esas negociaciones no van a funcionar. Claro, evidentemente. Tamara, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Bueno. Bueno.